Sabemos, ya lo comentamos al principio, tanto lo dijo Ángel como lo dije yo, hubo una primera Humara que iba precisamente en un vagón de tren, había un protagonista, Coldo, Coldo vuelve a estar aquí, ¿qué te motivó a volver a retomar a Humara y retomar a Coldo? Bueno, Coldo y Humara, claro, son dos personajes, la novela realmente podría estar, son dos historias, una historia que es más o menos un reflejo de una realidad y otra historia que es ficción, casi como si fuera un marco y un lienzo. Entonces Coldo es el protagonista, vamos a decir, de esa realidad y Humara de esa ficción, esa ficción erótica. Entonces, una vez que pasó el tiempo, 15 años, comentaba, a pesar de los 15 años yo en la primera Humara, la trapecista, ya hago un guiño como que parece que ese trapecio necesitaba más vuelo, y hago un guiño como que esto va a continuar, yo no sé si al final pongo to be continue, o sea, me parece que algo de eso se pone. Y efectivamente, si sumamos a esto, que por otro lado mucha gente me dice, oye Manolo, pero si eso conviene seguir con ello, las tertulias literarias que estuvo y tal, pero no era una segunda parte, pues sumamos ese factor, sumamos el otro. Y luego también hay otro, y es que estamos en este momento en una situación anímica, o es como soy yo, pero yo creo que hay una situación anímica de cierto escepticismo. Yo creo que nos están bombardeando permanentemente, siempre nos bombardean, pero las noticias que nos llegan siempre son de que si la crisis, que a ver, hayla y muy profunda, nos llegan también las noticias de la corrupción, que es una corrupción que parece que estamos sentados encima de un huerto de manzanas podres. Entonces, ¿todo esto que ha creado? Ha creado yo creo que ha creado una especie de bajón, de bajón de todo el mundo cultural. Y ha creado también lo poco que sobrevive, a mí se me antoja que está en un tono un poco pesimista, escéptico, como negativo. Entonces, como contrapunto, si yo puedo aportar una sonrisa, que a lo mejor la aporto y a lo mejor no, con una historia de estas características, pues yo creo que es el mejor tema, la mejor forma de utilizar un poco a mi antigua humara de hace 15 años, la saco del armario, con todas las de la ley y la pongo otra vez en tinta. Fíjate, en el anterior coldo, vamos a la primera humara, nos trasladabas a la posgarra española, eras bastante crítico, es decir, yo creo que aunque hace reír a lo largo de la novela, porque uno echa unas cuantas carcajadas cuando la va leyendo, pero al mismo tiempo haces reflexionar y ves que hay un poco de crítica, es decir, criticas un poco a aquella sociedad cerrada, oscura, de prohibiciones, de doble moral. Ahora nos trasladas a la bohemia. ¿Hay algo de crítica detrás de ese traslado a principios del siglo XX, que fue un momento también de ruptura, de cambio, un poco en el que estamos ahora? Sí, yo creo que la crítica, bueno, que yo creo que la crítica está siempre permanente en cualquier libro que hablamos de todo lo que nos rodea, ¿no? De una forma velada, de una forma más explícita, pero yo creo que el escritor, el autor, bien sea poeta, armaturo o narrador, siempre está subconscientemente, subliminalmente, elaborando una crítica. Yo creo que aquí también hay dicha crítica. Estamos en un periodo donde se está fraguando la grandísima guerra, la primera guerra mundial. Yo creo que en algunos capítulos se ve alguna noticia que sale en Le Fígado, como el asesinato del director de Le Fígado y todo esto. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que es un mundo muy en crisis, pero en crisis de unos valores muy elementales. La hipocresía está presente en cualquier momento, tanto en el marco como en el viento, en los dos momentos. Pero hay algo que vuelve a ser el contrapeso, casi como si toda la banda de Picasso tuviera sido todo mal. De repente ellos están renaciendo, están haciendo que todo aquel mundo desesperado tenga ese contrapeso que es esa bohemia, esa ruptura con el arte superclásico, acaba el romanticismo, acaba todo esto y nacen unos señores que, bueno, de un cuadro, bueno, ya estaban los impresionistas, ya había ciertos artismos de caquillo. ¿Y qué hacen estos señores? Bueno, pues estos, por ejemplo, vamos a decir de Picasso, Modigliani, a uno de estos, o Brancusi, ¿qué hacen? Vuelven a la arte más primitivo. O sea, de repente todo lo que era un reflejo puro de la realidad, muy floreada, muy colorista, muy irrealista, vamos a decirlo así, de repente, pum, le pegan un hechazo y decimos, rompimos la cabeza, ángel, y ponemos cubitos y hacemos el cubierlo. En vez de salir ángel tan guapo como él, pues sale, cosinas por ahí. Claro, y lo hacen con un par, eso en la pintura o en la escultura lo mismo, y en las letras, pues aparecen también personajes que hacen un manifiesto surrealista, bretón, y tal, que de repente, pues hablan de la escritura automática, se empieza a hablar de, bueno, hay unos poemas que no se rigen por ninguna métrica ni conocida, con lo cual entonces el mundo lo destrozan, pero no lo destrozan por destrozarlo, lo destrozan para crear un nuevo mundo, un nuevo mundo que se esté fraguando con, no sé, con otras, como dicen, con otros miembros que le den un soporte y una vida distinta ante la avalancha que se venía encima que era la gran guerra. Fíjate, ángel, antes decía que se molestó meter los datos para ver si todo lo que decías era cierto verídico, vamos, que fuese, digamos que correcto. De formación profesional. Efectivamente. Con la fecha se juzga un poco. También lo sé, pero no se puede decir. Con la fecha. Eso yo lo llamo, se llama licencia literaria. Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo hiciste ese proceso de documentación? Es decir, porque con mucho, sí, ya sé que tenemos que terminar más, pero bueno. Bueno, que pase ahí, claro, efectivamente, y bueno, aquí podría decirlo ángel que está muchísimo más, bueno, por supuesto, más versado que yo y que muchos de nosotros, entonces ¿qué ocurre? Que, claro, la búsqueda, internet te da tanto que lo que quieres es buscar nunca lo encuentras. Eso es como, yo le voy a cortar una margarita, él es un jardín rebosante y la puta margarita no aparece por ningún lado, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco. Entonces, claro, hay que, en fin, yo creo que me tuve que orientar bastante con el libro convencional y a través del libro convencional y buscando, pues, este autor, este otro, tal, claro, de repente decir, bueno, pues, de Apolliner, las once mil vergas de Apolliner, por ejemplo, que es un libro que hubo prohibidísimo y tal, y hubo ediciones piratas, luego ya hubo ediciones serias, ya, en fin, ya no censurables o censuradas, y bueno, pues me encuentro perfectamente, bueno, un texto muy mal traducido, pero bueno, puedo enterarme de algo, o sea, que eso antes era inaudito, ¿no? Pero eso sí que es cierto, como hay tal aluvión de información, te resulta a veces muy difícil el decir, voy a seleccionar esto, 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 y que no se me pierda esto y hacer sobreestimitos y tal y cual. Es que a mí eso me parece como muy difícil, es decir, es tanta, tanta información para, tal, y después, etc. Y que todo es muy apetecible, claro, porque hay que decir, ay, coño, pues este dato es estupendo, joder, pues este otro, pues tenía una amistad con, 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 con Lertud de Stein y le compró un cuadro a no sé quién, que era un magnate, y después, para, 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 porque me estoy yendo por los cerros de mi vida, y Omara ya se tiró a muchos, pero no puede tirar hasta tanto. Claro, 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 claro. Hay datos, combinas datos que se pueden comprobar, que son desde, desde los cuadros de Ticasso, de las señoritas de Avignon, o las danzas de, las danzas de Matisse, o el asesinato del director del periódico en Francia, que también está ahí, que es verdad, y yo creo que aciertas, o a mí me gustó que lo haya situado en París, en la Bohemia, y a principios del siglo XX, porque Francia es un país laico, que nosotros, bueno, España somos católicos, apostólicos y romanos, aquí no creo que se pudiera dar ese caso, fue una época donde hubo una confluencia de muchos autores, artistas, pero casi todos extranjeros, hablas de Joyce, que es irlandés, hablas de Apollinaire, hablas de Modigliani, que es italiano, hablas de Picasso, que es español, o sea, es una confluencia, es como una especie de tormenta perfecta, de escritores, de pintores, de músicos, de bailarines, que hablas de... Nijinsky, sí, ¿de? Nijinsky. Nijinsky, sí, es que iba a decir ginista, no Nijinsky, pero... No, no, Nijinsky, Nijinsky. Entonces, yo creo que aciertas, aciertas en cuanto a la época, porque eso lo hace real. También a mí, Omara, el sacar un libro a la luz, un libro que estaba oculto, hay tres tomos, hasta ahora los he descubierto solo dos, que se sepan. Omara, la trapecista, apareció detrás de la estantería de un alcalde, de un político de algo rango, fue por casualidad, buscando otra cosa a su hijo, que se llama Coldo, encontró ese libro prohibido, y fue el que aprovechó. La segunda vez apareció en una asistencia de ancianos, entre monjas, ya sabes que la religión es la que siempre oculta un poco todo el sexo. Yo cuando estaba leyendo el libro me acordaba lo de la obra de Humberto Eco, del nombre de la rosa, que la iglesia no perdona la risa, entonces el bibliotecario, Jorge, que era ciego, no sabemos si era ciego por actitudes pecaminosas, ya sabes que antes decían que... Sí, pero bueno, eran otras épocas. Pues Jorge el bibliotecario mataba para que nadie descubriera el ensayo de la risa de Aristóteles. En este caso, la gente mata por Omara. Entonces, cómo esta idea del sexo, que estamos tan oprimidos, a mí me gusta mucho cómo empiezan los libros, en un lugar de la mancha, y tú empiezas a Omara el primero diciendo que el sexo para la generación que naciste es en el 50, que fue casi como una putada, porque no podías tener eso. Y bueno, aquí veo que te resarces, pero bien. No, vamos a ver, yo lo que me ocurre es que apuntaste algo antes que yo creo que es por donde yo no quiero justificar, pero quiero darle un tinte a este erotismo, a ver, erotismo, pornografía, pornografía, erotismo, los límites no son muy precisos, pero quiero darle una especie de justificación. Y es que utilizo el erotismo, bueno, el erotismo tiene una utilidad clara, no deja de ser un estimulante para una serie de funciones a posteriori, ¿no? Pero también puede ser, o utilizarse, pues para crear situaciones grotescas, caricaturizar determinadas cuestiones, y yo creo que lo mezclo más ahí. Si te fijas, en el libro hay tres cuestiones que estuvieron muy de moda en el siglo XVIII y en el XVII, bueno, sobre todo en el XVIII y al principio en el XIX, ¿no? Y en el XIX, que es toda la obra de Sade, toda la obra de Mardoc, el sadomasoquismo, toda la obra de incluso las once mil vergas de Apolliner, que me lo tuve que leer, por desgracia, y digo por desgracia porque realmente son antipáticas, y lo digo así a cada vez perro. A mí, por ejemplo, yo no se me ocurriría nunca, pues una escena erótica, una señora que me esté meando encima, o que esté defecando encima de mí, pues no se me ocurriría. Y bueno, y si se me ocurre, digo, oye, eres un auténtico cerdo. Pero es que realmente tú ahora lees esas once mil vergas, o lees alguna historia, la historia del ojo de George Bataille, y te encuentras con que eso es lo normal. Y, por ejemplo, la obra de Sade, la nueva Justina, o la filosofía del tocador, o lo que quieras, también está llena de unas escenas de un sadismo, que a mí me resulta antipático, pues eso, ese daño, ese daño tan explícito de hacer una vivisección, mientras tiene un orgasmo, y tal, digo, ojo, pero yo, Sade, la verdad es que, yo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor esta alguien está en la cárcel. Ojo, estoy haciendo algo y tiro piedras a lo mejor contra mi propio tejado, ¿no? Entonces, yo que he buscado en esto, pues es, efectivamente, las escenas son eróticas, las escenas tienen contenido, pero busco y huyo de ese otro contenido que ya es escatológico, si quieres llamarlo, o de un contenido realmente que pueda ser un poco, a lo mejor para mucha gente no lo es, repulsivo, pero para mí lo es. Entonces, eso queda totalmente aparcado. Pero aparcado conscientemente, o sea, no se me ocurriría a mí escribir en una escena de esas características.